¡Buenos días! Hoy te voy a mostrar cómo establecer ajustes de cámara en CAT S42. Para eso abrimos cámara y ahora pulsamos aquí arriba a la derecha estos tres puntos y pulsamos ajustes aquí y más abajo pulsamos restaurar predeterminado la última opción de aquí. Pulsamos aceptar, esperamos un poquito y ya están los ajustes, ya se han restablecido. Muchas gracias por ver el vídeo, te invito a dar un comentario abajo y suscribirte al canal. ¡Hasta luego!